Lo que pasa es que hay una diferencia, cuando tienes una diferencia de luz, tienes que compensar tu tiro No es lo mismo que tu dispares en un sitio que es abierto con mucha iluminación Y en otro sitio que la iluminación es menor Entonces, la agrupación en la vida Es que ahorita se...